¡Aplausos! Amados, mis amadas, a veces parece que tuviéramos una papa caliente en nuestra boca Y hay que poner la boca de una manera muy rara Y esto lleva mucha presión por dentro Mi sistema por dentro dice, Pedro, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué te hice? Y después cuando me pongo este coso en la boca Los dientes me dicen, ¿pero qué pasó? ¿Qué comiste hoy, Pedro? Hay situaciones en las que estamos, hermanos, hermanas En las que parece que son unas cosas horribles Muy duras Muy fuertes Muy fuera de lo normal Pero para poder producir un sonido que es único Y exclusivo Dios usa lo que le da la gana en nosotros Así nos veamos ridículos Así nos veamos feos Ejercemos eso para la gloria del creador del universo Quien mandó a su hijo a nacer en una navidad como esta Ahora voy a tocar algo que conocemos todos Y voy a tocar otro instrumento raro también A mí me encanta lo raro ¿Saben por qué? Porque Dios nos creó De la misma manera que son estos instrumentos Cuando yo hice esto Pasé 10 años haciendo esto, hermano 10 años Pobre esposa mía Pero hermanos, como dije Este instrumento Como ese duduk Que tiene 17 orificios En vez de 9 orificios Como un duduk normal O esta cabeza No solo produce en un sonido único Sino que son preciosos Únicos E irreemplazables Yo voy a repetir esto Y algún día Dios me va a dar el privilegio De venir a ministrar acá Porque hay mucho más de donde viene esto Entonces hermano Cuando yo agarro un avión Muchas veces quieren que yo Mande esos instrumentos por carga Yo le digo, no hermano Usted está loco Yo no puedo hacer eso Yo pasé 10 años haciendo esto Pasé 7 años desarrollando esto Y es el único en el mundo Si se me rompe la flauta Puedo ir a arreglarla Puedo ir a comprar otra nueva Pero si se me pierde esto hermano Estoy en graves problemas Porque es único Precioso E irreemplazable De la misma manera que tú eres único Tú eres precioso Y tú eres irreemplazable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!